Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro piloto Williams, George Russell porque como sabemos, George Russell elige a Esteban Ocon como favorito para ocupar el otro asiento del equipo Williams y bueno, el británico debutará como titular en 2019 con la escudería de Groff y bueno, y cree que formaría un gran equipo junto al piloto francés y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao